Se acabó la espera. Esta es la mejor tarjeta gráfica barata para 2023, o al menos presume de serlo. Esta gráfica se ha vuelto muy popular por el tan bajo precio que tiene. Es más, puede que ya hayas visto videos de ella, pero créeme, ninguno como este. No solo voy a probar la gráfica para ver si funciona y ya está, sino que voy a profundizar lo más que pueda. Y más importante aún, vamos a compararla con las gráficas del mercado actual. No quiero que se quede en un simple experimento. Quiero descubrir si verdaderamente es una opción viable para todos los que están buscando una gráfica económica. Incluso por encima de las gráficas convencionales que, todos sabemos, han bajado bastante de precio. Al momento de compararlas, puede que realmente no sea tan buena opción, o puede que sí. Lo primero que llama la atención de esta gráfica es que se vende en AliExpress. Todo mundo sabe las características de los productos de AliExpress. En su mayoría son chinos, de precio muy bajo, pero también se duda mucho de la calidad del producto. O siquiera, que te va a llegar lo que estás pidiendo. Esta gráfica parece tener información muy concreta a simple vista. Es una RX 580 de AMD. Una gráfica muy popular y que nos están ofreciendo por el bajísimo precio de $75 dólares. Pero no, tiene detalles ocultos en su descripción. Y si no nos adentramos en ellos, no sabremos qué carajo estamos comprando. Y es que esta no es una RX 580 normal. Es una RX 580 2048 SP. Esta versión de la 580 es una versión recortada, ya que cuenta con 2048 procesadores de transmisión. Los mismos que una RX 570, a diferencia de los 2304 originales. Maneja la misma arquitectura Polaris de las RX 500, a 14 nanómetros. Y cuenta incluso con sus codificadores de video. Pero esta GPU fue lanzada originalmente para China un año después de que saliera la original. De ahí nacen las diferencias que tenemos con la versión internacional. Revisando publicaciones de foros de hace más de 5 años, me di cuenta que a la gente no le gustó nada la idea de este nuevo modelo con un nombre un poco engañoso. Y deseaban que se quedara únicamente para China. Pero también era debido a que en ese momento se encontraba mucho más cara y por su precio no hacía nada de sentido comprarla comparada a la 580 original. También tiene un TDP de 150W igual que la 570. Y de hecho, podríamos decir que realmente es más parecida a una RX 570 que a una 580. Pero aumentando a 8 GB de VRAM DDR5 en vez de 4. Y ya que esta no es una versión comercial, los ensambladores que veremos no serán para nada los que estamos acostumbrados. Pero encontramos prácticamente las mismas especificaciones técnicas en todas. Velocidad base de 1168 MHz, 1244 MHz y con la memoria corriendo a 1750 MHz. Para esta parte de la información me ayudaron mis amigos de la PCU Gang. Tienen una página que pueden checar si quieren y muchas gracias por el aporte. Esta es una gráfica muy curiosa pero muy atractiva por el precio. Así que la compré y llegó en tan solo 9 días después del pedido. No tuve que pagar impuestos ni nada por el estilo. Y llegó en una bolsa bastante simple. La caja de la gráfica no estaba realmente protegida por nada. Y su empaque no es que dé mucha confianza. Al parecer es una caja genérica que la marca usa para cualquier gráfica. Porque hasta el logo de Nvidia viene incluido. Nada que ver a lo que estamos acostumbrados con los fabricantes convencionales. Pero que podíamos esperar por tan bajo precio. A fin de cuentas lo que verdaderamente importa es esto. La gráfica llegó sin ningún daño aparente desde China. El diseño tengo que admitir que me gusta bastante. Tiene dos ventiladores, materiales bastante decentes y cuenta con tres entradas de video. La verdad creo que está bastante bonita. Para probar esta gráfica voy a usar la computadora más apta que tengo para la tarea. La Starter PC. La mítica computadora sin gráfica y con el Ryzen 5600G. Y la usaré por dos motivos. Primero, la potencia del procesador es adecuada para la gráfica y no habrá cuello de botella. Y segundo, obviamente la actualización natural de esta PC es agregarle una gráfica. Que mejor que una tan barata. Tal vez muchos de ustedes tienen esta computadora. Así que será muy interesante ver si realmente vale la pena esta RX 580 China en ella. Al momento de conectarla a la PC, lo primero que hice fue verificar que efectivamente era el modelo. Instalé los drivers más recientes. Y sí, nos muestra tal cual el nombre de nuestra gráfica. Decidí comenzar las pruebas con el benchmark de Furmark. Ya que a fin de cuentas pone la gráfica a trabajar al 100%. Y si hay algo malo con esta gráfica, seguramente sería fácil distinguirlo aquí mismo. Mucha gente no confía en los drivers de AMD. No me quiero ni imaginar lo que dirían de esta gráfica. Pero, corrió el benchmark sin ningún problema. Dándonos un promedio de 67 FPS en Full HD. Así que tenía que intentar algo más interesante. Fortnite. Y acá no vamos por 60 FPS. Seamos honestos. El objetivo para un juego como Fortnite no puede ser 60. Tiene que ser 144. Y no obtuvimos 144. Conseguimos 183 FPS de media en modo rendimiento. Una tasa de FPS que representa una mejora para cualquier computadora sin gráfica o con gráfica muy antigua. Pero, ¿será que cualquier gráfica básica puede conseguir este rendimiento al ser un juego no muy pesado? Me puse a investigar todo el mercado en busca de las gráficas que se le comparan tanto en rendimiento como en precio. Resulta que ni las propias RX 580 de 4 GB llegan a ser tan baratas como lo es esta gráfica. Costando arriba de 100 dólares. Y únicamente cuando buscamos gráficas como la RX 560 es que llegamos un poco más cerca de los 75 dólares. Pero la 560 es una gráfica de 2 GB de VRAM que no te dará ni cerca el rendimiento que nuestra gráfica de AliExpress ofrece. Por el lado de Nvidia, las gráficas que encontré cercanas a 75 dólares fueron modelos como la GTX 750 Ti. Ni siquiera las 950 o 1050 estaban disponibles cerca de nuestro rango. Así que nuestra gráfica está compitiendo en precio con las 560 internacionales y las GTX 750 Ti. Eso es en precio. ¿Pero saben con cuáles compiten rendimiento? Gráficas como la GTX 1650 y 1060 de 6 GB. Modelos que son bastante más recientes y mucho más caros. La GTX 1060 más económica tenía un precio de 111 dólares. Y la 1650 más barata que pude encontrar costaba literalmente el doble. Y era usada. Parece irreal que una gráfica de mitad de precio les pueda competir en rendimiento. Pero es completamente real. Obviamente después de probar Fortnite, pasé a otros juegos como GTA V. Donde tuvimos una media de 98 FPS en gráficos altos. Rocket League una media de 197 FPS. Y la joya de la corona. Cyberpunk a más de 60 FPS. Esta gráfica no tuvo problema con ni un solo juego. Incluso probé Warzone que jugué fluidamente arriba de 70 FPS casi todo el tiempo. Y la máxima temperatura que tuvo la gráfica fue de 69 grados. Y probablemente la ventaja más grande de nuestra gráfica sobre las demás son sus 8 GB de VRAM. Es prácticamente la cantidad perfecta de VRAM para comprar en tu primera gráfica a día de hoy. No porque 4 o 6 no vayan a funcionar. Sino que con el paso del tiempo cada vez vemos más limitaciones. Juegos como The Last of Us que dependen mucho de la VRAM. Darán todavía un mejor rendimiento con nuestra 580 que por ejemplo la 1650 que solo cuenta con 4 GB de VRAM. Así que nuestra gráfica es perfecta para el presente pero también está muy bien preparada para el futuro. Si este video llega a 2000 likes voy a comprar todos los componentes ocultos de AliExpress para ser la mejor PC Gamer barata. No solo hay gráficas, hay procesadores, motherboard, RAM y todas son opciones que no son nada comunes. Y que si son la mitad de buenas que esta gráfica armaremos algo increíble por un muy bajo costo. Sin duda esta gráfica es una realidad. Tienes un bajo presupuesto y quieres aumentar la potencia de tu PC la recomiendo al 100%. Igual los pagos en AliExpress son por medio de Paypal así que no hay ningún problema por tu seguridad. Espero que les haya gustado y sin más por ahora... Gracias por ver el video.